Desde el principio sabía dónde venía porque es una cosa que cuando vienes a un club tan grande con tanta presión, con tanta exigencia, en el que sólo vale ganar y el día que no ganas sientes esa presión y esa exigencia que te digo, al final tienes que saber muy bien dónde estás. Desde muy pequeño siempre yo recuerdo que con 8 o 9 años mi padre, con 10, mi padre me decía si viniera un equipo a por ti, tú te irías de casa, te atraerías a salir de casa pequeña, te atraerías... Yo decía, sí, sí, me atrevo y siempre me decía, bueno, ya veremos, ya veremos. Al final con 14 llegó el Madrid y lo dije, me voy, voy a coger la oportunidad, en ese momento estaba en el Sporting, la verdad. Un club increíble, pero bueno, llegó la oportunidad del Madrid y no pude decir que no. Bueno, fue de repente un día, llego del colegio por la tarde y según llego a casa me dice no recuerdo si fue mi madre o mi padre, pero me dijeron, oye, mira, tengo que, o sea, te vas a decir una cosa, estaré tranquilo, no sé qué, mañana nos vamos a ver las instalaciones del Madrid y a conocer todo aquello porque, bueno, están interesados en ti. Imagínate con 14 años de repente que te diga eso después de llegar un día al colegio, es, no sé, una de las sensaciones más grandes yo creo que tuve nunca. Los primeros meses lo llevé muy bien, luego ya cuando estás más de 2, 3 meses ya sin jugar, ya es cuando te empieza a entrar esa ansiedad, ya quieres volver, ya quieres entrenar, ya quieres ir al día a día. Después de ahí, en la cuarentena fue cuando me fui a Castellón, la verdad que, bueno, me habían presentado un proyecto que estaba muy bien, en Castellón, el año pasado estaba en segunda división, es un club histórico de España, es una barbaridad cómo vive la gente en Castellón el fútbol, lo mejor recuerdo que tengo, aparte de los compañeros, es la afición que tenían. Era un club que ese año, pese a que no se podía ir al estadio, tenían 18.000 abonados, o sea, es una barbaridad para un club de segunda división. Cualquier jugador europeo, venir a un club como América es interesante, es importante, es el mejor equipo de México. Imagínate, si te digo que en España decir que tenía 18.000 abonados, por ejemplo, en Castellón, era una locura, imagínate que vienes aquí y no son 18, son millones. La responsabilidad que tienes, que muchísima gente quisiera estar en el sitio donde estoy yo, al final quieres hacer bien las cosas porque tu puesto nadie te lo quiere quitar. Creo que el jugador que viene al Club América tiene que tener esa personalidad y sobre todo saber que está en un club grande y que el compromiso es muy importante porque tiene una gran afición y las exigencias son altísimas. Al final tengo, por así decir, el mismo estilo de juego de siempre, mi estilo de juego, pero sí que crecí en muchísimos aspectos que creo que hace un año no tenía, en muchos. Ahora mismo estoy aquí, estoy muy feliz, la verdad. Estoy disfrutando del fútbol. Sabía que era un sitio inmenso, muy, muy grande, pero no me esperaba que fuera tanto, tanto, tanto como lo que es realmente. La mística que tiene este club es importante, es uno de los equipos más importantes, es el equipo más importante de México que tiene que proponer y que siempre tiene que salir a cualquier cancha a ganar. Entonces parte de la filosofía o de la metodología que se maneja es ser un equipo ofensivo, tener jugadores con mucha calidad y mucha capacidad para que se puedan desarrollar dentro del campo de juego. Pues al final sí que es un fútbol muy distinto, no solo porque el país, por ejemplo, aquí al final le entrenamos y jugamos en Ciudad de México a más de 2.000 metros de altura. Eso ya es un factor que se nota mucho. Obviamente tienes que prepararte muy bien físicamente, cuidarte mucho para estar preparado, para aguantar todos los partidos, para no tener lesiones, para todas esas cosas. Y al final que la altura, que tenga tanta altura, que el césped sea diferente, y que todo sea diferente, pues hace un fútbol distinto. Es un fútbol de muchos duelos, es un fútbol muy físico, que es un fútbol intenso, es agresivo el fútbol de aquí. Y todavía me queda muchísimos más por crecer y mejorar, que es para lo que entrenamos cada día, para eso, para mejorar en cosas. Futbolísticamente te puedo hablar de que tiene unas condiciones extraordinarias. Creo que el dinamismo que le ha venido a dar a este club es muy importante y creo que si él sigue por ese camino puede lograr hacer cosas importantes en un club como América. A mí me pasa que una vez que estoy dentro del campo, al final es donde más cómodo me encuentro. Me encuentro más cómodo dentro del campo incluso que fuera. Es como cuando llegas aquí, obviamente, cuando llegas a un club con tanta exigencia. Al principio siempre tienes eso de querer hacer las cosas bien, que la gente esté contento contigo. Incluso yo mismo me metía más presión incluso de la que podía haber por hacer las cosas bien, por gustar, por seguir creciendo, por sentirme buen futbolista, por agradar. ¿Sabes? Porque es algo creo que normal, ¿no? Pero ahora ya cuando llegas tanto tiempo, cuando aprendes a, cuando te das cuenta y aprendes a que es un club que yo siempre digo aquí en el América, lo odias o lo amas, al final como jugador es lo mismo, ¿no? O sea, muchos aficionados te aman y otros no les gustas y tienes que crecer con eso también, ¿no? Con las críticas, con todo. Ahí yo ya me encuentro muy cómodo con eso. Entonces eso me hizo crecer mucho mentalmente y encontrarme todavía mejor. Es un jugador top, que creo que la marca que tiene en ataque es muy importante y que ese dinamismo le va a venir muy bien al fútbol mexicano. Y bueno, pues al final adaptarte, nada, estar preparado es lo que digo siempre. Al final la única manera de adaptarte en sitio es estar preparado y hacer las cosas que eso requiere, ¿no? ¡Suscríbete al canal!